Una adolescente de apenas 12 años de edad se encuentra internada grave en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de cometer intento de suicidio en su domicilio de una colonia ubicada al norte de la ciudad. Datos obtenidos por Tiempo y Espacio indican que se trata de una adolescente de apenas 12 años de edad, estudiante, que a causa de un problema de salud mental, intentó quitarse la vida en su domicilio de la colonia 16 de septiembre. Su familia, sin embargo, se dio cuenta de la acción y lograron brindarle los primeros auxilios en lo que llegaba hasta ese sitio personal de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, el daño a su organismo fue grave, por lo que fue ingresada en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social al área de terapia intensiva, donde permanece bajo cuidados respiratorios estrictos. El diagnóstico del adolescente es reservado, pero los médicos luchan por salvar su vida. Cabe recordar que el suicidio es un problema de salud mental que se puede prevenir, por lo que cualquier persona con ideas suicidas o en alguna crisis que le haga pensar en hacerse daño, debe llamar de inmediato al número de emergencias 911, donde recibirá atención psicológica inmediata. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.